Contra ti, para Dios jueves, una perla, no permita que la defección te ataque, no permita que te ataque, que Dios es lo más poderoso, da su nombre, vamos, venga, vamos allá. Dios le va a poner un paro en esta noche, Dios le va a matar el león de los tíos de su paz, el amigo te quiere hacer la guerra, y ella se sienta atemorizada. Presencia de Dios sobre ti. ¡Vas! ¡Venga, que vas a ganar! Gracias, Señor. Cerra tus ojos y le llename, que soy una vacija. Llena me, que soy una vacija. Llena me, que soy una vacija. ¡Fuego! En el nombre de Jesús, llena me, que soy una vacija. Llena me, que soy una vacija. Levanta tu mano y le llena me, que soy una vacija. Soy una vacija que ha atentado. Pero tú me vas a formar un carretón. ¡Venga, brava, caballada! ¡Tú me vas a formar otra vez! ¡Venga, brava, caballada! Vean, vean, presente de Dios a ella y pasando. Con una vacija que lanzara. Porque el Dios ha querido rompernos a muchos de nosotros. El Dios ha querido rompernos, pero qué fuerte, ha formando para él. Y a su nombre, ¡Venga, brava! ¿Quién salga? ¡Venga, brava! ¿Quién diventa? ¡Venga, brava! Y a su nombre, ¡Venga, brava! Mateo, capítulo 5, verso 14. Esta es una palabra que Jesucristo declaró con autoridad y con poder. Cuando él vino al mundo, él vino a enseñar la verdad. Y a su nombre, ¡Venga, brava! ¿Cuándo lo quieren? Mateo, capítulo 5, verso 14. ¡Venga, brava! Le damos tu palabra para la gloria y honra. Díganle que está sumado. Para la gloria y honra de su nombre. Para la gloria del Todopoderoso. Para la gloria del Rey y del Rey. Del Señor de señores. Le damos tu palabra en el nombre que es sobre todo el hombre. En el nombre de Jesucristo y de la iglesia que nos está esperando. Dice... ¡Sí! Viniendo al Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda verdad. Escucha lo que dice la palabra. Jesús hablando con el pueblo, como hoy en día Dios está hablando con nosotros, a través de esta palabra. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Dele que está a tu lado, tú eres luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada o edificada sobre un monte no se puede esconder. Ni se siente una luz. Ni se pone debajo de un almud o de una mesa. Sino que se pone encima. Tiene que estar todo lo de Jesucristo. Te puso encima de Satanás. Tiene que estar todo lo de Jesucristo. Te puso encima de la sinierla. Tiene que estar todo lo de Jesucristo. Te puso encima de toda la maquinación del diablo. Jesucristo te puso encima de todo el demonio. La iglesia está por encima de toda la maquinación del diablo. La iglesia está por encima de la sinierla. La iglesia está por encima de toda enfermedad. Tú estarás indicada encima. No te vas a pisotear. No te vas a arrastrar. Porque tú no estás abajo. Te llamaron como cabeza. No como cola. Tiene que estar todo lo de Jesucristo. Yo estoy encima. Yo estoy encima. Una luz no se pone debajo, sino encima. Para que alumbre a todos los que están en casa. Dile que está a tu lado. Para que no alumbre a tu familia. Para que alumbre a tus amigos. Para que alumbre a tus vecinos. Puedes estarse, Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Rey de Reyes. Señor de señores. El único que tiene mortalidad. El único soberano Rey de Reyes. El único que se está moviendo aquí en esta iglesia. El único que tiene poder para sanarle su nombre. Y a su nombre. El único que tiene poder para romper la sinierla. El único que tiene poder para romper cadena. Se llama Jesús. Digan conmigo. Él se llama Jesús. Él se llama Cristo Jesús. Y Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él fue el que te puso encima. Él fue el que te dio humanidad. Él fue el que te dio nombre. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Los jóvenes que tienen a Jesús. Por eso puedo titular este mensaje. Jóvenes con Cristo. Y a su nombre. Gloria. Yo me di la palabra yo entrando ahí. Y me dijo los jóvenes que caminan conmigo. Somos jóvenes indetenibles. Jóvenes que Dios no los puede detener. Los jóvenes que caminan con Cristo. El Tierra no los puede encadenar. Los jóvenes que caminan conmigo. Son libres. Porque yo voy con ellos. Los jóvenes que caminan conmigo. Satanás no los puede pichotear. Estamos como una antorcha encendida. Le ve que está a tu lado. Estoy encendido y el diablo no me va a pagar. Estoy encendido y los demonios no me van a pagar. Estoy encendido. Soy una antorcha de vida en esta comunidad. Y soy la luz de esta comunidad. Porque Jesús dijo. Vosotros no soy la luz del mundo. ¿Qué es más fuerte? ¿La luz o la tiniebla? La luz. Porque cuando no hay luz. La tiniebla se siente reinando. Pero cuando usted siente la luz. La tiniebla tiene que correr. Cuando usted enciende la luz. La tiniebla se deshace. Porque mayor es la luz que la tiniebla. Jesucristo dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No enteré en tiniebla. Los jóvenes que están con Jesús. Son luz en medio de la tiniebla. Los jóvenes que caminan con Jesús. Tienen el Espíritu Santo. Es que la Biblia dice. Que los que son guiados por su espíritu. Los que viven lleno de su espíritu. Caminan hacia la metalla de su nombre. Y hay algo que la humanidad necesita. Y es libertad. Diga que está a su lado. Yo necesito libertad. Yo necesito ser libre. ¿A cuánto le gusta estar al lado? ¿A cuánto le gusta estar encadenado? ¿A cuánto le gusta ser esclavo? ¿A cuánto le gusta ser amasado? Sin embargo. Hay un Dios poderoso que vino. A libertar. La fuerza que abrió. Las puertas del alma prevalecieron. Él vino a libertar. Y vino a libertar cautivo. Vino a darle vista a los cielos. Vino a ser reno enfermo. Vino a resucitar de muerto. Vino a levantar al caído. Y ahora hay una generación de jóvenes. Que dicen. Yo soy luz. En medio de la finiebla. Y a su nombre. Y a su nombre. No, 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 no. Gracias.